¿Qué tal amigos de Lo Más Viral TV? Bienvenidos nuevamente, suscríbete. Les cuento que Karol G se fue de tour por los Estados Unidos estrenando su nueva canción y muestra su grado de felicidad. Apoyo total para la bichota y Yailin tiene envidia. Yailin tiene envidia. Y no, mañana empieza el tour y yo estoy super emocionada, o sea, hoy no creo en nadie, no me aguantan porque estoy super feliz. Y saben que el merch está una chimba, pero como este tour es solo para Estados Unidos y el merch no está online, y ustedes saben que trato de tener así como regalitos con ustedes, deje un post, El último post, vayan comenten así full, 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 comenten, comenten que va a regalar 20 paqueticos con el merch entero, o sea, con todo lo que tenemos del merch. Hey Chicago, bueno ya va a salir de la arena, ya está todo ready para mañana, lleguen temprano, lleguen temprano que Agudelo va a estar abriendo todo el tour y los va a poner a perrear desde temprano, entonces lleguen temprano para que pasen bien rico. Si te gusta nuestro contenido, te invito a suscribirte, dale a la campanita y sigue disfrutando de Lo Más Viral TV. ¡Papá!